¿Cómo se logra esto? Con dos cuestiones, pero algunas son muy duras, otras son muy utópicas. Una es concientización, que es esto que se está haciendo acá, y lo otro es el rigor de la multa, en los cuales parecería ser que es lo único que da resultado. Yo estoy convencido de que si los vecinos, si la vecinal, si todas las instituciones que están dentro de un barrio se ponen de acuerdo y concientizan, como recién decía David, me parece muy bien, Carlito lo mismo, decir, empecemos desde abajo, empecemos con los chicos, empecemos a darle importancia a tener un barrio limpio, a un barrio en los cuales no nos dé asco salir afuera a la calle. Cuando nosotros decimos que nos puede llegar a molestar salir a la calle es porque a nadie le gusta salir y ver una pila de basuras, y la pila de basura se forma por distintas razones. Una de las razones es que no la juntamos nosotros como Estado. Otra de las razones es que los vecinos trasladan de otro lugar a este barrio, hacen la separación, utilizan lo que les conviene y el resto lo tiran en la calle. Son distintos grados de responsabilidad, hasta te diré, hasta distintos grados de culpabilidad que tenemos cada uno. Cada uno se hará cargo de lo que realmente le corresponde. Lo que decimos nosotros como Estado estamos muy interesados con esto, estamos absolutamente congratulados y por supuesto estamos muy contentos de que una vecinal como esta se preocupe de un tema fundamental, la recolección, la limpieza del barrio, la salud del barrio. En definitiva, lo que nosotros decimos es, desde que hemos comenzado hace tres años esta parte, le venimos dando una batalla muy grande a esto. No hemos conseguido logros demasiado importantes, pero sí vamos por el buen camino, que de nada sirve sacar la basura de acá amontonada en las esquinas y tirarla en otro lugar amontonada dentro de un pozo. Estamos trabajando en eso. Una de las principales compras que hemos hecho en esta última compra que hicimos el viernes de 2 millones 20 mil pesos, es la de dos compactadores cero kilómetros porque queremos mejorar notoria e indudablemente lo que tiene que ver con la recolección en esta ciudad. Y lo felicito, lo felicito de corazón de parte del Ejecutivo Municipal, a la gente de La Cortada, a la vecinal, a Carlito, a toda su gente, a la red, por interesarse en este tema. Muchas gracias. Gracias.